El monitor de levantamiento de pesas del Intervalle dialogó con CNS Noticias sobre la preparación de los jóvenes frente a los Juegos Departamentales. Los jóvenes del programa de levantamiento de pesas del Intervalle se preparan en su día a día para las próximas justas departamentales. Así lo dio a conocer el monitor de esta disciplina Víctor Chaus, quien es el encargado de formación y competición. Respecto al campeonato, que es uno de los más importantes del municipio por ahora, Juegos Departamentales, la preparación va muy bien, estamos en una etapa preparatoria, estamos fortaleciendo todos los aspectos de la disciplina para llegar en óptimas condiciones. Ya tenemos inscritos 29 deportistas que van a representar de Tuluá. Falta escoger la selección final con la cual vamos a disputar las medallas en ese campeonato. Estos 29 jóvenes se preparan para una etapa de selección, la cual va dividida en diferentes categorías, algunas como junior, infantil y por condición de peso. Sí, eso se maneja por edades, igual también por división de peso corporal. Son infantil hasta 13 años y pre-junior hasta los 15 hombres, mujeres 16. Igual por división de peso corporal ya están las categorías definidas. Víctor Chaus especificó cómo es el entrenamiento competitivo de estos jóvenes que con rigor van por el podio en los Juegos Departamentales. Ellos todos los días hacemos un entrenamiento de dos horas, en los cuales realizamos ejercicios auxiliares, enfocados a mejorar el arranque y el envío, que son los ejercicios competitivos de esta disciplina. Las expectativas de todo el equipo de pesas es alto, pues esperan entrenarse lo necesario en lo que queda de este tiempo para los Juegos.